Buenas noches, Maciel. ¿Qué te ha parecido la presentación de Cristina? Maravillosa, maravillosa porque han hablado divinamente. Fernando Méndez Leite, el director de la Academia de Cine, que ha dirigido en este teatro muchas veces a su mujer, Fiorera Faltellano, y a Cristina Higueras, ha hecho una descripción de los personajes y del libro, fantástica, y hay que comprar el libro. Gracias. Maciel, ¿cómo ves este Eurovisión? Que no me pregunte chorrada. Pero es por una opción chorrada. Pregúntale a los que trabajan en programas de música, a mí no. Pero tú también trabajas. Que no me preguntes nada. Y por Bertín, Maciel. Sí, ya te he dicho. Por Bertín. Oye, por favor, que no me preguntes. Vamos a ver. Pero un amigo. No, que no. Vengo a ver a una compañera que ha presentado un libro. Luego se habla de su libro. ¿Ya está? Vale, gracias Maciel.